Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vaya pelea de Vox tendremos el día de hoy Ya que Yerbota Davis se enfrenta al mexicano Isaac El Pitbull Cruz Amigo, deja ahora mismo tu buen like, dale me gusta a este video Si crees que el mexicano Isaac El Pitbull Cruz vencerá y noqueará rápidamente a Yerbota Davis Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios desde que ciudad o países que apoyas Al mexicano Isaac El Pitbull Cruz Si comentas le estaré dando like a tu comentario Y también te estaré mandando un saludo en mi próximo video Amigos, quince hasta el final de este video Ya que les diré como ver esta pelea gratis y además totalmente en vivo Pero antes, suscríbanse a este canal Una vez que se hayan suscrito, activen la campanita de notificaciones Para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos Y es que como sabemos, esta pelea entre Yerbota Davis y El Pitbull Cruz No será transmitida en algunas ciudades y en algunos países Y así que si tú no te la quieres perder crack Te recomiendo que me regales un minuto de tu tiempo Que te quedes hasta el final y también que te suscribas a este canal Y bueno amigos, tremenda pelea de Vox tendremos el día de hoy Cuando el mexicano Isaac El Pitbull Cruz Se enfrente al campeón del peso ligero de la MD Y el protegido por Floyd Mayweather El boxeador Yerbota Davis Amigos, no olviden suscribirse a este canal Dejar su buen like si es que apoyan al mexicano El Pitbull Cruz El norteamericano Yerbota Davis Tiene grandes planes para el 2022 Pero antes, tendrá que vencer al mexicano Isaac El Pitbull Cruz Quien saldrá decidido a llevarse la victoria por la vía del knockout Amigos, esta pelea se va a llevar a cabo el día de hoy, domingo 5 de diciembre Y dará inicio a las 7 pm, hora del tiempo del centro de México Para que lo anoten, se programen y no se lo pierdan Amigos, por un lado tenemos al estadounidense Yerbota Davis Como sabemos, es guiado por una leyenda como Floyd Mayweather Y el día de hoy, amigos, buscará ganarse la oportunidad De retar próximamente al australiano Kansas Juniors Quien, como recordaremos, viene de vencer fácilmente al mexicano Teófimo López Amigos, no hemos de negar que Yerbota Davis es el favorito para llevarse esta pelea Cuenta con un récord de 25 peleas 24 de ellas por la vía del knockout Y ninguna derrota, Davis se subirá al ring del Staples Center Y buscará vencer al mexicano Por otra parte, amigos, tenemos al mexicano Isaac el Pitbull Cruz A sus 23 años, el mexicano el Pitbull Cruz Está por disputar la pelea más importante de su carrera Buscará dar la sorpresa Buscará noquear a Davis Y bueno, ya veremos que tal les va el día de hoy Y bueno, amigos, la pelea entre Yerbota Davis y el mexicano el Pitbull Cruz La podrá seguir por la señal en vivo de En México, se verá por el canal de ESPN Y también por el canal de ESPN Knockout Y dará inicio a las 7pm, hora del tiempo del centro de México Mientras que en Estados Unidos, amigos Únicamente va por pago por evento Se verá por la plataforma de Showtime Y dará inicio a las 7pm También puedes buscarlo en la página o la aplicación de Vox Azteca De Azteca Deportes Ya que ahí estarán pasando el minuto a minuto de esta pelea O bien por YouTube o por Facebook Cracks, hemos llegado al final de este video Espero que este video les haya gustado, les haya servido No olviden dejar su buen like y suscribirse Y sin más que agregar, nos vemos para un próximo video